Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Don Carlos Vargas, un hombre de 89 años, de gran recorrido por las labores comunales en Pérez Celedón. Desde los 16 años vive en el Valle del General tras dejar el roble de Alajuela. Recuerda que cuando llegó a San Isidro habían muy pocas cosas, casas, negocios, casi nada. Los negocios eran poquiticos, Luis Abarca tenía un tramito ahí de verduras, ahí donde estaba la parte del hotel general. Lalo, Luis Abarca y Lalo Madrigal eran los dueños del tramito, de que nosotros le vendíamos tomate de tomatillo. Y ahí, y pudieron dormir con las puertas abiertas, tranquilamente pudieron dejar la puerta abierta y acostarse a dormirse. ¿Vas como ahora? No, ahora ni con vergas. Aquellas calles de tierra eran transitadas por muy pocos vehículos en ese momento. La compañía del plantel, eran los camiones de trabajo que tenían, porque carros no habían. Dos buses que hacían servicio de San José a San Isidro. Entraban dos y salían dos, uno a las seis de la mañana, otro a las nueve. Salían y otros entraban, se estopaban en el cerro. Eso es lo que se estopaba uno en el cerro, dos buses y nada más. Yo viajé mucho tiempo jamando carga para San José. Sagrada Familia, aquí en Pérez Celedón, siempre estará ligada a don Carlos. En una reunión que hicieron, empezaron a meter nombres y apareció uno que puso que Sagrada Familia y se quedó, se le pegó. Es como donde tengo la finquita en Pabones, era una reunión, reunión ponero, Juan Pablo II, y ahí está Juan Pablo II. Este hombre recuerda aquellas épocas de revolución. Muy duro. Nosotros no sufrimos, porque ya le digo, nosotros teníamos el terreno alquilado y ahí dimos un hueco abajo al piso, y cuando había balaceras nos refugiábamos ahí. Y como había unas balaceras ahí por el Alto San Juan, y el Ullón, y La Palma, entonces nosotros nos refugiamos a la orilla del río. Cuando a las cinco de la tarde llegó Arturo hasta Mirano, por la orilla del río. Dios mío, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Los van a matar. Las tropas del gobierno están ahí, donde está el Campo Terresa ahora. Las tropas del gobierno están ahí, que era una finca de Nicolán Uñiz. Don Carlos Vargas, en Tras la Huellas de la Historia, este lunes 28 de octubre a las 5 de la tarde y el viernes 1 de noviembre a las 8 de la noche. Solo por TV Sur.